Hola amigos, el día de hoy vamos a jugar a Hot Wheels Race Off Vale, le vamos a bajar el volumen para que se escuche un poco mejor Y bueno, ahora Vale, me he quedado aquí en el grupo de pesados Y... Uff, me ha dejado muy atrás, eh Ahora sí, vamos aquí Uff, cuidado, eh, está un poco difícil Vale Am... aquí Amigos, déjenme en los comentarios si ustedes tienen Race Off en estos tiempos Porque, como sabemos, este juego fue descontinuado Pero, yo lo he podido instalar Gracias a un, este, a Google Eh, un día de estos, vamos a ver En el otro video que subí El video que subí tiene que llegar a 10 likes Si quieren que suba un tutorial Pero, yo voy a subir un tutorial Aquí en, a mi canal de YouTube De Hot Wheels Race Off Me Ahí les voy a mostrar como instalarlo Para, pues aquellos, para revivir estos momentos Que se habían perdido durante mucho tiempo, vale Yo hasta el momento de que me di cuenta Lo hice instantáneamente Porque, la verdad que es algo increíble saber que podemos jugar Race Off en 2023 Eh, vale Aquí le hemos, no, no, no le hemos ganado Pero, eh, yo me he quedado aquí empezados Vamos a nivel 46 Vamos a ver si me ajusto aquí para unas mejoras Vale, ya vamos a desbloquear el Howling Night Aquí no sé si logre pasar No, bueno No lo logré pasar No pasé, amigos Eh, disculpen que Porque si no se escuchaba en los otros videos que he grabado Si no se escuchaba mi voz Pues es que yo no se la había, no se la había activado yo No hablaba Pues es que no, nada más no hablaba Pero ahora sí Ahora sí en todos los videos de Hot Wheels Race Off Que esté subiendo Van a escucharme mi voz Así que Ahí déjenme Déjenme los comentarios Ustedes que piensan Acerca de que si está bien Que se escuche mi voz O Bueno Déjenme los comentarios Si quieren que se escuche solo mi voz O quieren que se escuche solo la música del juego Ahí eso depende de ustedes No sé que estén pensando Y bueno, amigos Ahí disculpen Eh, si yo no soy bueno Pues bueno Yo no soy muy bueno editando Eh, apenas he comenzado He estado aprendiendo No sé muy bien editar Así que por eso algunos de mis videos No tienen mucho presupuesto Algunos en los que les he puesto música Es quizás Porque alguien me ha ayudado Ok Así que Hay algunas aplicaciones Las cuales Son mucho mejor Así que bueno Ahí ya cada quien sabe Cómo es eso Y Y ganamos Bueno, no ganamos Pero llegamos a la meta Vale, amigos Este es uno de mis primeros videos Jugando Hot Wheels Rise Up Con audio Ok Con sonido Así hablando con mi voz Eh Déjenme en los comentarios Que les pareció Si les gustaría Que siga hablando Así con mi voz O quieren que suba Solo el audio Del juego O O si quieren Que O que si no Suba sin sonido Ni nada Ahí déjenme en los comentarios Amigos Estaré escuchando todo Y Adiós Adiós